Llegamos al fin del trimestre. El viaje por el libro de Génesis fue increíble. Hemos aprendido muchas lecciones. En esta última lección vamos a entender un poquito de los últimos días de Jacob, de José y de lo que eso nos deja como esperanza para el futuro. Así que comencemos la lección final del segundo trimestre del año 2022 a partir de ahora. Hola, muy bienvenido, querido amigo y querida amiga aquí en mi canal. Soy el pastor Rubén Bullón. Es un gusto recibirlo aquí. Estoy aquí para ayudarlo a vivir su mejor versión en este año 2022. Este video es el estudio de la lección de la escuela sabática. Lección número 13 es la última lección del segundo trimestre del año 2022 y tiene como título Israel en Egipto. Y el verso para memorizar dice así. Así habitó Israel en la tierra de Egipto en la tierra de Gosén y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Génesis, el capítulo 47, el verso 27. Quiero agradecerle a usted por haber hecho todo este viaje conmigo aquí por el libro de Génesis. Ha sido un viaje muy interesante. Hemos aprendido tantas lecciones de este libro. Sabes que de broma decimos que el libro más leído de la Biblia es el libro de Génesis, porque todo mundo quiere comenzar el año bíblico y comienza en Génesis y dura una o dos semanas. Así que todos los años todo mundo lee el libro de Génesis al comienzo y se desánima. Pero este trimestre tuvimos el gusto de ver cuánta cosa bonita hay en este libro. Cuánta información interesante podemos encontrar. En la lección final, que es la que vamos a estudiar ahora, vemos sobre la vida de Jacob, de cómo Jacob llegó a Egipto después de años lejos de su hijo José. Jacob llega a Egipto y bendice al faraón. Y esa es una de las maneras de cumplirse la profecía de que los hijos de Abraham se bendicirían a otros pueblos. En el libro de Génesis podemos ver muchas promesas ya siendo cumplidas de las promesas que se hicieron a Abraham cuando Abraham salió. La salida de Jacob de Canaán es de alguna manera una repetición de la salida de Abraham de Ur de los caudeos. Ahora, durante esta semana vamos a estudiar esos últimos días de Jacob, sus bendiciones y todo lo que eso implica en relación al plan de la salvación. Una cosa queda clara. Salvación es algo que está para todo mundo. Yo de niño escuchaba que la salvación en el Antiguo Testamento era solamente para los judíos y nunca fue así. El pueblo judío era el pueblo que llevaría y mostraría la salvación a las personas, pero la salvación nunca estuvo limitada a ellos. La selección es de Dios para toda la humanidad. El libro de Génesis nos ayuda a entender un poquito eso más. Mira, de paso, quiero avisarle a usted de algunos proyectos que estamos comenzando aquí en mi canal. ¿Está bien? Siempre le invito a usted a suscribirse al canal, a ser parte aquí de nuestra comunidad virtual. Estamos casi llegando ya a los 100 mil suscritos aquí en el canal, lo que es un motivo de alabar al nombre de Dios y agradecerle a usted que siempre es parte de todo eso. Pero juntamente con mi esposa estamos comenzando un nuevo proyecto aquí en nuestros canales, en nuestro canal, en nuestros ministerios a través de la internet y quiero invitarlo a ser parte de todo eso. Así que no solamente que quiero que se suscriba para tener sus suscriptores, no solamente eso, es que quiero que usted quede informado de todos los ajustes, los detalles que vamos a crear aquí en el canal. Queremos ofrecer a partir del segundo semestre clases intensivas de la Biblia, entrenamientos para ministerios, para predicación y también secciones, sesiones de coaching, de asesoría personalizada. Mi esposa va a estar a cargo de eso, va a estar hablando con usted, va a estar conectando con usted, usted va a poder hablar con ella personalizadamente. Entonces tenemos todo un proyecto que queremos que usted sea parte de eso también. Así que si gusta, querido amigo, querida amiga, por favor, suscríbase al canal y a los otros medios sociales para que usted siempre esté atento de esos ajustes que deben venir a partir del mes de agosto y septiembre. Así que ya para el fin del próximo trimestre, todo eso tomará lugar aquí en el canal. Y usted, querido amigo, podrá de alguna manera apoyarnos en este proyecto y bendecir a muchas otras personas. Así que suscríbase y participe. Lección de domingo, día 19 de junio, con el título Jacob llega hasta José. En el capítulo 46 del libro de Génesis, vamos a ver el final. Finalmente vamos a ver el reencuentro de Jacob con su hijo José. Mira, ese para mí, esa para mí debe ser una de las escenas más increíbles de la Biblia. El encuentro de esos dos, el llanto de estos dos al encontrarse. Ahora, la historia de la llegada de Jacob a Egipto es mucho más que el reencuentro entre padre y hijo. Y sí es una reafirmación de las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Como mencioné en la introducción, Jacob pasa por lo mismo que Abraham pasó cuando tiene que dejar su tierra e ir a una nueva tierra. Dios usa la misma expresión que usó con Abraham, la usa con Jacob, no temas, para darle a Jacob la seguridad de que ese era el camino que debería de seguir. Muchas veces, y esa es una de las cosas que me gusta de este pasaje, nosotros no entendemos bien por qué Dios hace las cosas. Tenemos dificultad en entender por qué Dios nos lleva por lugares que parecen equivocados. Por veces, nuestra vida es llena de dudas en relación a lo que Dios está haciendo. Estaba predicando estos días y un papá me presentó su hijo de 11 años. Me dice, mi hijo se está preparando para bautizar pastor. Ay, yo qué bueno, pero él todavía tiene muchas dudas. Y el niño me miró así un poco avergonzado de que el papá le estaba, le estaba así diciendo eso. Y yo le digo, hijo, ¿sabes qué? Es bueno tener dudas. Jamás dejes de tener dudas. Pregunta todo lo que quieras preguntar. Las dudas son parte de nuestra naturaleza y Dios nos va a contestar cada una de ellas. Si no aquí, pues en el cielo seguramente. Porque en algunas situaciones, aunque nos conteste aquí, nosotros tendríamos mucha dificultad en entender. ¿Por qué Dios llevó a Jacob a Egipto sabiendo que Israel pasaría 400 años de esclavitud? ¿Por qué Dios permitió eso? Yo no sé. Pero entiendo que era parte del plan de Dios para mostrar salvación a las personas. Y es algo que vemos en la lección. Vemos que Dios quiere a través de la vida de sus hijos, de Abraham, de Jacob, de Isaac, enseñar su plan de salvación. De que su plan de salvación no está limitado a un grupo. No está limitado a un determinado tipo de personas o a una iglesia. Por veces yo digo que yo no creo que la iglesia adventista sea la única iglesia verdadera. Y algunos se asombran con eso. La iglesia adventista no cree en eso. Creemos que creemos ser el pueblo remanente con una misión remanente. Pero si creyéramos que la iglesia adventista es la única iglesia verdadera, creeríamos que es salvación solamente a través de la iglesia. Y no creemos en eso. Lo que creemos es que Dios quiere salvar. Y va a usar a todas las personas que puede usar para salvar. Yo no tengo miedo de decir ese tipo de cosas. Y no me asusta de que algunos piensen que estoy queriendo atacar mi iglesia. Porque no, no quiero atacar. No estoy atacando. Amo a mi iglesia, defiendo a mi iglesia y predico a mi iglesia. Pero es muy importante que nuestra visión de salvación sea un poco más amplia. Que entienda que en Cristo hay salvación para las personas, incluso para aquellas que yo no entiendo cómo podrán ser salvas. Por veces yo no tengo, yo camino aquí por las calles de Chicago, por veces salgo con mi esposa y veo gente que yo honestamente no entiendo cómo pueden ser salvas. Ahora, aunque yo esté en desacuerdo con la vida de esas personas, aunque yo piense que estén equivocadas, la salvación finalmente depende de Dios. Y es Dios el que va a decir si están salvas o no. Yo no tengo ese derecho. Y Dios nunca me ha dado a mí esa responsabilidad. La llegada de Jacob a Egipto enseña mucho de cómo Dios quiere salvar a las personas. No es fácil entender. Pero si logramos aceptar, aunque sin entender, de que Dios quiere salvar, Dios se complace en salvar y es el deseo de Dios salvar. Si logramos aceptar eso, daremos un gran paso en nuestra caminada cristiana, en nuestro viaje espiritual. Hoy día yo quiero desafiarlo a usted, no escribir en los comentarios, pero quisiera desafiarlo a usted a mirar a las personas, pero ahora desde la perspectiva de Dios. Quizá usted no vea cómo se pueden salvar, pero créeme, Dios las quiere salvar. Y si lo que dependa de Dios, Él las va a salvar. Lección del lunes, día 20 de junio, con el título José Jacob se asienta en Egipto. Es muy interesante ver cómo llegó Jacob y cómo se estableció la familia de Jacob en Egipto. Otra vez vemos la sabiduría de José al manejar los negocios de su padre y la sabiduría de José en proteger a sus hermanos, incluso de las bendiciones que el faraón quiere poner sobre ellos. Imagínese usted. José conocía aquello. José sabía cómo eran las cosas. Y José orienta a sus hermanos a que contesten exactamente lo que él le dice para contestar, justamente para que ellos no sean puestos en la tentación que era la tierra de Egipto. Mira, por veces, las muchas bendiciones pueden alejarnos de Dios cuando yo comienzo a enfocarme solamente en la bendición y no en el Dios que me bendice. Cuando yo me enfoco solamente en lo bueno y me olvido del Dios que es bueno, la bendición puede llevarme al piso. Y José orienta a sus hermanos a que le obedezcan para evitar justamente esas tentaciones. Y es bonito ver cómo los hermanos de José ahora confían en él, cómo los hermanos de José ahora creen y le obedecen a él. Una vez más, la realización de los sueños de José, él puede ver todo eso. Y es bonito. A mí me da mucho gusto ver esa historia. La lección dice que José, la Biblia dice que José llevó a cinco de sus hermanos a presentarse delante del faraón. Y el faraón tiene una preocupación muy interesante, que es saber cuál es el trabajo de esos caballeros. El faraón no quería gente vaga viviendo ahí, no. Quiere saber a qué se dedicaban. Y el trabajo a que se dedicaban los hermanos de José, la familia de José, fue incluso una bendición para el faraón. Porque los hermanos de José terminaron cuidando al ganado del faraón y multiplicando. Porque la bendición de Dios venía sobre el pueblo y esa bendición se extendió a faraón. Y se extiende a faraón esa bendición porque el faraón, mira, el faraón era no solamente el Dios, era también el sacerdote. Y el faraón permite que ahora el sacerdote de Canaán, Jacob, lo bendiga. La lección presenta el verbo amadlinfne, que quiere decir lo presentó delante de, se utiliza normalmente en contextos sacerdotales, según Levítico 14, el verso 11. La bendición que llegó a la vida del faraón llegó porque él aceptó que Jacob lo bendiciera a él, aunque él fuera el propio sacerdote y Dios de esa tierra. Mira, lo que me queda para mí de esta lección es cómo Dios quiere usar nuestra vida para bendecir a las personas. Por eso es muy importante que nosotros que creemos en Cristo, que somos guardadores de la palabra, que somos seguidores del evangelio, que nosotros no nos aíslemos en nuestra burbuja religiosa. Es muy importante que nosotros vayamos y nos mezclemos con las personas, nos relacionemos con las personas para que las personas puedan ser bendecidas o puedan recibir de la bendición que yo estoy recibiendo. Que las personas puedan recibir de las de las de las abundancias que Dios derrama sobre mi vida, que eso pueda llegar a las personas y bendecirlas a ellos también. Por veces me preocupa cuando nosotros nos aislamos de los demás. No, pastor, porque nos pueden influenciar mal. Claro que sí, claro que nos pueden influenciar mal. Pero de ahí la importancia es estar firmes en la roca que es el Señor Jesucristo para que la influencia de ellos no me destruya y ni me ataque. ¿Se da cuenta de eso? Por eso me gustó la lección del día lunes, porque muestra dentro de todo lo que presenta los detalles históricos, muestra que nosotros, querido amigo, querida amiga, que nosotros somos canal de bendición para las personas. Así que bendiga, bendiga a todo mundo a su alrededor. Permita que las bendiciones de Dios que recaen sobre usted puedan llegar a las personas. Y quizá de esa manera ellas tengan interés en conocer quién es tu Dios. Lección de martes día 21 de junio con el título Jacob bendice a los hijos de José. Yo no sé si les mencioné eso. Nos mudamos de casa mi esposa y yo. Así que este escenario ahora es en mi casa, en la nueva casa donde vivimos. Esto fue muy bien arreglado por mi esposa. Está muy bonito, aunque solamente está en la toma bien cortita aquí, ¿no? Incluso la primera vez que grabé, mi esposa me dice así, puse tanta cosa bonita y detrás no aparece en la cámara. Pero aquí estamos en un nuevo escenario y de aquí voy a grabar todos mis materiales a partir de ahora o casi todos mis materiales los voy a grabar a partir de aquí, de aquí a partir de ahora. La lección del día martes muestra de cómo Jacob, cuando se acercó a su muerte, quiso poner algunas cosas en lugar, quiso arreglar y ajustar algunos detalles. Y uno de los detalles fue intentar multiplicar las bendiciones sobre José. ¿Por qué? Bueno, hay un sinfín de maneras de contestar y es difícil decir exactamente el por qué. Podemos imaginar y podemos suponer el por qué. Y una de las suposiciones es de que Jacob quería darle a José lo que José perdió cuando pasó por todo el momento. Porque me imagino que al fin y al cabo, Jacob se enteró de la verdad, de lo que le había pasado a José. De esa manera, Jacob quiso mandarle, darle a José una bendición extra. ¿Y cómo es que esa bendición llegó? Pues a través de una bendición especial a Efraín y a Manasés, que eran los hijos de José. Ahora, como Jacob bendice a los hijos de José, estos nietos dejan de ser nietos y pasan ahora a la posición de hijos. Y si usted se da cuenta, en las listas de las tribus de Israel, ahí están Efraín y ahí están Manasés. Quizás sea una manera de bendecir a José por todo lo que él perdió. No sabemos decir, no sabemos este detalle. Lo que sabemos es que las bendiciones de Dios alcanzan y llegan a todas las personas independientes de su situación y de su condición. Una cosa que me llama la atención aquí es cómo Dios está dispuesto a cuidar de sus hijos cuando sus hijos ponen su vida en manos de él. Una de las cosas que me impacta en la vida de José es cómo José siempre estuvo dispuesto a permitir que Dios haga cargo de todo. Él nunca se hizo cargo de nada. Dios siempre se hizo cargo de todo. Dios siempre lo cuidó a José, siempre lo vigiló, siempre lo protegió. Incluso las venganzas de José estuvieron en manos de Dios. Dios siempre cuidó a José en todo lo que le pasó a José. Incluso haciendo con que la bendición llegara a sus hijos y a través de sus hijos él tuviera una herencia mayor que la de sus hermanos. Lo que me impacta y me llama mucho la atención de esta porción de la lección es siempre que debemos permitir que Dios esté a cargo de cada detalle y cada aspecto de nuestra vida. Y te voy a decir, para mí quizás eso sea lo más difícil de mi caminada cristiana. Permitir que Dios se haga cargo de todo, permitir que Dios lleve todo, permitir que Dios maneje cada aspecto y cada detalle de mi vida. Por veces para mí eso es muy difícil, por veces para mí eso es muy doloroso. Y me puedo imaginar que para usted también, porque nos da miedo, nos llena de preocupación. ¿Será que Dios me está llevando por el camino correcto? ¿Será que es eso de verdad lo que necesito? ¿Será que es eso de verdad lo que estoy buscando? Lo que he aprendido en mis veintitantos años como pastor, en mi vida, lo que he aprendido es que todas las veces que yo elijo confiar en Dios, el gran bendecido soy yo. Todas las veces que yo elijo confiar en Dios, yo soy prosperado. Y yo puedo ver cómo Dios me lleva por los caminos que Él quiere que yo vaya. Dios es bueno. Dios siempre es bueno. Dios nos cuida. Dios nos bendice. Dios siempre está con nosotros. Y es interesante sentir esa presencia. Pero recuerde gente, aunque Dios siempre está con nosotros, depende de nosotros permitir que Dios esté en nuestra vida. Nosotros somos los que tenemos que permitirlo. José siempre permitió eso. Y en los momentos más difíciles de su vida, su apoyo fue Dios, su cuidado fue Dios, su almohada donde recostar su cabeza fue Dios. Y eso es, pues eso es, no tiene precio. Porque al fin uno puede mirar hacia atrás y ver que en todos los momentos Dios estuvo con ellos. Y querido, Dios está con nosotros. Dios nos bendice. Dios nos cuida. Dios nos cuarta. Dios siempre nos quiere bendecir. Jamás se olvide de eso. Dios está con usted. Usted solamente tiene que permitir. Lección de miércoles, día 22 de junio, con el título Jacob bendice a sus hijos. Las bendiciones de Jacob a sus hijos no tienen que ver con predestinación. Mira, vamos a hablar un poquito sobre predestinación. ¿Qué es predestinación? Es la creencia de que tu futuro está ya dibujado por Dios y que tú no tienes el libre albedrío como crees que tienes. Predestinación quiere decir que algunos ya están destinados a la salvación y otros destinados a la perdición. Las bendiciones de Jacob a sus hijos por veces puede ser interpretada como una predestinación, como Dios diciendo, así será y así fue. Y la verdad es que no es así. Nosotros no creemos en la predestinación. Nosotros creemos en el libre albedrío, en el derecho y la capacidad del ser humano de tomar decisiones. Las bendiciones que Jacob le da a sus hijos no tienen que ver con una predestinación y sí con su carácter y la manera como ellos son. Las bendiciones de Jacob son un recorrido de la vida de sus hijos, de lo que hicieron de bueno y lo que hicieron de malo. Es en este momento, por ejemplo, que uno nota que Rubén pierde el título de primogénito. El carácter de las personas no que va a predestinar su futuro, pero nuestro carácter es lo que al fin y al cabo nos lleva por caminos difíciles y dolorosos. Si mi carácter es un carácter de armas tomadas, yo naturalmente voy a tener problemas. Eso no quiere decir que fui predestinado a tener problemas. La lista de bendiciones de Jacob sobre sus hijos es muy importante para que se entienda eso. Otra de las cosas que entendemos en esta lista es que comienzan a aparecer otras profecías mesiánicas con la bendición dada a Judá. De Judá viene el rey David, vienen los reyes y viene el Señor Jesucristo. Esa bendición es una profecía mesiánica que los judíos esperaban y que los cristianos esperábamos también que se cumple en la figura maravillosa del Señor Jesucristo. La bendición de Jacob a sus hijos, una vez más, es una demostración de que mi carácter me puede subyugar, que mi carácter me puede dominar, pero que Dios es más fuerte que mi carácter y Dios puede tener victoria sobre el carácter y el temperamento difícil, difíciles que yo llego a tener. Yo no sé cuántos de ustedes luchan con su carácter. Escríbenme en los comentarios si se atreve a decir, pastor, yo lucho con mi carácter. Yo te digo que yo, Rubén, lucho con mi carácter y Dios me ha ayudado mucho a mejorar. Por ejemplo, yo creo honestamente que Dios me dio dos hijas. Yo tengo dos hijas para moldear mi carácter, para hacerme una persona más amable, una persona más accesible, una persona más cuidadosa. Entonces Dios tiene maneras de trabajar nuestro carácter y es muy importante que nosotros estemos abiertos a la manera por la cual Dios quiere trabajar en nuestra vida. Yo veo eso. Se puede ver eso en la vida de los hijos de Jacob y nosotros podemos ver eso en nuestra vida también y ver cómo Dios está dispuesto a hacer milagros y maravillas en caracteres difíciles como los nuestros. Así que mi invitación a usted hoy día es que usted permita que Dios transforme su carácter. Quiero invitarlo a escribir en los comentarios así. Señor, transforma mi carácter. Quizá esa sea la gran batalla de todos nosotros. Señor, transforma mi carácter. Escribe en los comentarios ahí. Es muy importante que usted haga esa oración. Y yo estoy seguro que Dios lo va a ayudar a usted a mejorar a cada día un poquito más. Lección de jueves día 23 de junio con el título La Esperanza de la Tierra Prometida. El libro de Génesis termina con tres esperanzas. Tres esperanzas muy especiales para un pueblo que va a tener una historia muy peculiar. La primera esperanza se da con la muerte de Jacob. Cuando Jacob muere, entonces comienza una procesión llevando su cuerpo de regreso a Canaán. Porque él pide ser enterrado en la cueva de Macbela donde fue enterrada Sara. Él pide que se lo lleven y se lo llevan allá. Esa procesión es como un mini éxodo. Lo que da nombre a la primera esperanza. La primera esperanza que se encuentra es la esperanza de que Israel regrese a la tierra prometida. Esa era una esperanza alentada en el corazón del pueblo por muchos años. El pueblo de Israel anduvo peregrino en Egipto, esclavo en Egipto, anduvo en exilios y siempre brilló en el corazón del pueblo la esperanza de volver a su tierra, la esperanza de regresar a la tierra prometida. En cierto sentido, eso también es nuestra esperanza de regresar a nuestra tierra, regresar a la tierra prometida. No a un país aquí en el planeta tierra, y sí a lo que Dios ha preparado para nosotros. Aquí encontramos la esperanza de que Israel regrese a la tierra prometida. La segunda esperanza viene de la reacción de los hermanos de José. Cuando Jacob muere, como es, uno siempre va a luchar con su carácter, no importa cuántas veces se haya rendido a Cristo. Mira que José ya le había mostrado a sus hermanos de que los había perdonado, que los amaba, que los cuidaba. Pero cuando Jacob muere, los hermanos de José se reúnen y dicen, bueno, creo que ahora nuestro hermano se va a vengar de nosotros. La dureza del corazón del ser hermano es algo increíble, ¿no? A él pensó, no, ahora sí. Y le dicen, ¿no? Como que le cuentan un cuento a José. Yo me imagino que José se da cuenta de todo eso. Tanto así que José les dice a ellos que se tranquilicen. Mira, yo no tengo nada contra ustedes. Lo que ustedes hicieron fue una manera que Dios encontró de salvarnos a todos nosotros. El nivel de espiritualidad de José, el nivel de madurez de José, es algo impresionante. Impresionante. Porque en ese momento, él muestra una vez más a sus hermanos de que lo peor que nos puede pasar cuando estamos en manos de Dios puede ser para la bendición de las personas. Y ahí viene la segunda esperanza. La esperanza de que Dios transforme el mal en bien. En la vida de José, eso queda claro. Y querido, nosotros, querido amigo, querida amiga, nosotros podemos buscar eso. Buscar que lo malo se transforme en algo bueno. Que el dolor sea una sonrisa más adelante. Una de las cosas que he aprendido en mi vida es que el dolor nunca es para siempre en esta tierra. Eso también pasará. Así como la alegría pasa, el dolor pasa. Ah, pastor, es que usted no sabe lo que yo estoy sufriendo. Yo no sé. Pero usted no sabe lo que yo sufro. Uno cuando nos mira de lejos piensa que no sufrimos. Hoy día hablaba con uno de mis hermanos y él me mostraba un comentario que alguien hizo en uno de los materiales de mi padre y decía así. ¿Qué sabe el pastor Bullón de sufrimiento si nunca sufre? Es tan sencillo, ¿no? Es tan fácil mirar a una persona de lejos y pensar esta persona no sufre. Pero querido, todos sufrimos. Mi padre, yo, mi madre, usted. Pero cuando yo estoy en manos de Dios, yo renuevo la esperanza de que Dios transformará el mal en bien. Y depende de mí aceptar eso. Por último, vemos que la muerte de José trae una nueva petición. Y a la petición de que sus huesos sean llevados de Egipto. Interesante, ¿no? Y cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, llevan los huesos de José. ¿Por qué eso es importante? Porque eso muestra la esperanza de que Dios salve a una humanidad caída. El éxodo es una demostración de salvación de Dios para con su pueblo. Y los huesos de José van porque José quiere participar de esa salvación. El libro de Génesis termina con una nota de salvación. Y es tan bonito que sea así. Es tan importante que sea así. Querido, no importa cómo usted está. No importa la situación que usted viva. Dios quiere salvarlo. Dios quiere bendecirlo. Dios quiere prosperarlo a usted. Confía en eso. Cree en eso. Estoy seguro que usted verá la bendición de Dios sobre usted. Todos los días de su vida. Lección de viernes, día 24 de junio. Con el título para estudiar y meditar. La lección de viernes siempre trae citas del Espíritu de profecía que nos ayuden a entender la lección de la semana. Esta lección de viernes trae tres citas. Yo voy a leer la última de ellas que está en el libro Patriarcas y Profetas, páginas 244 y 245. La lectura dice así. Así como José fue vendido a los paganos por sus propios hermanos, Cristo fue vendido a sus enemigos más enconados por uno de sus discípulos. José fue acusado falsamente y arrojado en una prisión por causa de su virtud. Asimismo, Cristo fue menospreciado y rechazado porque su vida justa y abnegada reprendía el pecado. Y aunque no fue culpable de mal alguno, fue condenado por el testimonio de testigos falsos. La paciencia y la mansedumbre de José bajo la injusticia y la opresión, el perdón que otorgó espontáneamente y su noble benevolencia hacia sus hermanos inhumanos, representan la paciencia sin quejas del Salvador en medio de la malicia y el abuso de los impíos y su perdón que otorgó no sólo a sus asesinos, sino también a todos los que se alleguen a él confesando sus pecados y buscando absolución. Interesante cómo Elena de Wayne hace una comparación entre José y Jesús. Jesús, lo que me llama la atención de eso es la nota de perdón. Como Jesús estuvo dispuesto a perdonar a aquellos que más le hicieron daño, José hace lo mismo y nos deja como lección buscar hacer lo mismo. Ahora, yo entiendo que no sea fácil perdonar, pero te diría lo siguiente, perdonar es bueno para nosotros. Cuando perdonamos, no lo estamos haciendo bien al otro porque algunas veces el otro ni siquiera va a acertar nuestro perdón o no siquiera, ni siquiera reconoce que debería pedir perdón y quizá algunos de ustedes me están mirando ahora, justamente no piden perdón porque dicen pastor, si nunca me pidió perdón, ¿por qué voy a pedir perdón? ¿Por qué voy a perdonar? Pero cuando yo perdono, independiente si me pidan perdón o no, yo soy bendecido, yo soy prosperado, yo soy cuidado. Eso es lo que aprendemos de José, eso es lo que aprendemos de Jesús. El libro de Génesis fue un lindo viaje y estoy seguro que le ha bendecido a usted infindablemente. Gracias por haber llegado hasta aquí. Antes de apagar el video, por favor, no deje de suscribirse y de seguirnos en los medios sociales para que usted pueda participar de todo lo que viene de nuevo por ahí. ¿Está bien? Estamos llegando a un momento muy especial de nuestra vida. Mucha cosa. Este primero seis meses fueron seis meses muy difíciles con todo lo que vivimos. pero gracias a Dios estamos terminando todo lo que pasó, las tormentas, las luchas, los compromisos y podemos ahora dedicarnos de todo nuestro corazón a esta comunidad virtual que pudimos construir por la gracia de Dios. Así que participe. Será muy bonito, será muy importante y estoy seguro que le bendicirá de manera muy especial a usted. Gracias por haber estado conmigo. Gracias por su participación. Que Dios lo guarde a usted y que Dios lo bendiga a usted siempre. Nos vemos para el próximo trimestre ahora. Cuídese mucho. Chao. 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 Chao.